suscríbete auspiciado por puertorriqueo bike y cross y camino nuevo recuerden que están los stickers disponibles los de 2 pulgadas de 3 dólares los de 4 pulgadas de carro a 5 dólares estos son los que tenemos disponibles y son las rutas que estamos ayudando ahora mismo igualmente tenemos lo que es las pre-ordens de los uniformes, las guantillas y las medias aquí pueden ver la orden primera que se hizo ya estamos por la tercera orden gracias a todos los que han comprado también tenemos los popsockers y también tenemos lo que son las covers y las tazas y están en pre-ordens así que ordenan la tuya y ayuda a la ruta el año pasado tuvimos la oportunidad de con los stickers que pudimos vender gracias a ti que compro de hacer sobre 60 rótulos ahí podemos ver lo que es Montebrujo, Monaga, Los Pinchos y entre otras bueno gente aquí está la entrada vamos a empezar lo que es la ruta esto es ahí bonito esta ruta cuando lo fuimos a hacer no estaba terminada pero como pueden ver los caminos son amplios usualmente entiendo que se usan para otras cosas en el sentido de jeeps, motores que pueden correr en esta ruta se encuentra ahí bonito en San... la ruta se llama extensión San Luis de Antibia aquí pueden ver que el agua se posa fue dificultoso salir de ahí y van a ver como literalmente ahí fue me enfangé completo lo que es la goma de atrás completamente enfagada realmente la ruta está buena este es bien retante al principio ya cuando bajamos es el último que bajamos después de marchar aquí estoy subiendo ponle como 5 o 10 minutos subiendo así que saca la lengua de izquierda que está bueno porque usualmente cuando sabes que está subiendo pues te va a dar una bajadita chévere pues aquí realmente tiene unas vistas chévere unas vistas bien bonitas de lo que es bonito porque literalmente pues está subiendo constantemente y está en el campo abierto y literalmente pues como que estás como encima de la montaña y a ambos lados lo que tiene es un gisco y es bien buena para este tiempo que fuimos pues le faltaba mantenimiento y le faltaba un poquito más de dirección a la ruta tengo entendido que para este momento ya la lengua afuera es brutal sigue subiendo sigue subiendo estamos terminando la subida pero como le iba diciendo que pues mira aquí a la derecha literalmente si vas a la derecha y vas a la izquierda que es interesante estar encima de la montaña y ves todo que estás arriba y a la derecha y a la izquierda literalmente estás bajando así se ve para la parte de atrás para este tiempo que estoy subiendo el video ya este esta ruta ha sido modificada la han limpiado mejor sigue teniendo esta misma esta misma ruta lo único que la extendieron más y está mejor marcada así que los invito a que vayan a la ruta está súper más al frente van a ver unas bajadas no, 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 no estamos súper bonos y cosas súper bueno como los disfruté que valió la pena haber subido tanto estaba un poquito mojado pero en lo único, en lo único bache era allí que literalmente agua y aquí cuando va subiendo todo esto que tú ves aquí literalmente pues está un poco embachado este pues obviamente hay bonitos bien húmedos y si llueve pues va a estar bastante embachado pero como pueden ver al estar tan amplia la lo que es el sendero pues tienes la posibilidad de escoger por donde ir que no esté tan no esté tan mojado lo que es el suelo este aquí podemos ver ya mismo vamos a ver lo que es una vista aquí otra vez se ha hecho subiendo y aquí estoy en un descansito para ver esa vista chévere de lo que está y seguimos subiendo si pueden ver ahí de allá a la izquierda es que venimos y es un poquito de timelapse para que vean lo que es el sol y eso pichean en el suelo roto este entonces seguimos subiendo ya está un poquito embachado pero gracias a que la ruta es bastante amplia no es un single track pues tienes posibilidades de seguir al lado más seco posible y es bien interesante aquí en el bonito existen dos rutas esta estaba abierta por este momento cuando fui a la otra que está al lado del cementerio estaba fuera de servicio y en estos momentos que estamos en fines de mayo pues están arreglándola así que eventualmente quiero darme la vuelta para poder grabarla y promocionarla igualmente y esta la estaré visitando también para darle un update eventualmente pero está super lo que pueden ver aquí es literalmente el inicio de lo que es la ruta ahora está más más limpia pues como ven estos senderos no están no es que no se pueda correr pero obviamente pueden estar mejores en estos en algunos sitios pues está más abierto otros no pero se puede estar mejor y entiendo que ya la ruta está mejor aquí mi padre resbaló pues está un poco mojado y resbaló y se cayó no pasó nada gracias a Dios este pero hay veces que él no puede no puede irse de la ruta sin caerse este y nada está está bastante buena aquí empieza a bajar y aquí ya tiene el monito de frente bien chévere aquí tiene una vista chévere que aquí también puedes tomar una foto aquí tiene una particularidad que tiene unas piedras y una piedra más al frente que se pueden ver que ya me voy a bajar esta piedra está pintada con los colores de la bandera pasada con la bandera de Puerto Rico y me tomo una foto ahí que es un spot para tomarse fotos porque también se ve chévere lo que es todo ese es el sector San Luis de extensión San Luis de bonito ahí con la cross level level 8 y aquí con aquí soy yo con el uniforme y la cross disfrutando de la de la ruta y realmente ahora es que se va a disfrutar anteriormente sufrí mira la velocidad que coge esta aquí este es el downhill ya que le había hablado que realmente hay dos me comunicaron que le añadieron otro downhill más pero este se ha hecho me lo disfruté es verdad que valió la pena saber subido tanto mira que chévere y es un poquito lo coge un poquito de velocidad van a verlo en el video aquí pueden ver como fue ese mismo que coge ahora que realmente también por eso quiero ir a la suspension entonces yo me tiro por eso el downhill como si fuera a la full suspension y quiero disfrutarlo un poquito más y a ver si va a la full suspension que viene viene por ahí la full suspension gracias a Dios gracias a puerto rico bike y a Manuel viene por ahí la full suspension a ver como le va porque le comunicaré poco a poco de como le va con la full suspension aquí vas a subir aquí a la izquierda o sea cuando vas a tender al downhill coge a la izquierda y después a la izquierda otra vez yo entiendo que ya esto está mejor señalado por aquí subes completamente y después de subir aquí pues te encuentras con un downhill bastante largo que tienes como dos brincos realmente son brincos pero obviamente yo tengo las artiles que no me atrevo mucho a brincar este bueno tiene son dos dos repechos realmente y se puede brincar verdad si desea pero por aquí no está muy limpio aquí tiene un repechito aquí baja aquí se ve con calmita aquí se puede brincar pero no brinque entonces acá también a brincar tan peor de brincar pero no brinque aquí bajas como tal y mira la bici y tan chula que se ve aquí puedes ver como que es que bajo el primero y aquí baja el segundo y prácticamente se termina la ruta esta es la salida gracias por ver el video espero que les haya gustado espero que les haya gustado espero que les haya gustado sigan en las redes y ayudenos a portar la ruta con los diferentes productos y nada muchas gracias